¿Quieres publicar bueno, bonito, barato y bastante? Una buena opción es elegir revistas de acceso abierto de tipo diamante. ¿Bastante? ¿Diamante? Sin mucho esfuerzo me salió un verso. En este video te enseño a usar un útil buscador de tales revistas que ha desarrollado la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de políticas de revistas científicas según su modelo de publicación y acceso a los contenidos, podemos referirnos a tres modalidades principales. Las revistas de vía dorada permiten a los lectores descargar los artículos sin costo siempre y cuando los autores o sus instituciones paguen lo que se conoce como la cuota de procesamiento de artículo o APC por sus siglas en inglés. Las revistas de vía verde no cobran APC a los autores, pero los lectores deben pagar por descargar los artículos o contar con suscripciones personales o institucionales que les permitan acceder a los contenidos. Bajo ciertas condiciones, como un periodo de embargo, los autores pueden, opcionalmente, compartir en un repositorio una versión diferente a la que comercializa la editorial, lo que conocemos como versión de acceso abierto. Finalmente, las revistas de vía diamante o platino son aquellas que no cobran ni a los autores por publicar ni a los lectores por acceder a los contenidos. Quienes publican estas revistas son principalmente instituciones educativas o sociedades científicas quienes financian completamente la operación de estas revistas. El buscador que te voy a mostrar te permite buscar entre estas revistas de tipo diamante, según área del conocimiento, país, región, idioma y características de indizado de las revistas, por si necesitas publicar en una revista indizada, por ejemplo, en Web of Science, Scopus y o Simago. Incluso podrás ver si están presentes en cielo. Vamos a buscar primero por título de revista, haciendo clic en la opción Revista. Ten en cuenta que esta función es para el caso que conozcas un título de revista y desees ver su ficha en este buscador. Alternativamente, podrías buscar una o pocas palabras y te traerá como resultados aquellas revistas que incluyan esas palabras en el título. Por lo cual, esta opción podría no ser la más útil para todos. Por ejemplo, pongamos la palabra Educación y veamos los resultados. Todos estos resultados contienen en su título la palabra Educación. Pero, por ejemplo, no aparecerá entre los resultados alguna revista que tenga en su título la palabra Educativa. Tampoco aparecerán aquellas que estén en inglés y su título sea Education. ¿Verdad? Tampoco aparecerán todas las revistas del área de Educación, ya que estamos buscando solamente por título. De manera similar, está la opción de búsqueda por número de ISSN, la cual sería útil, obviamente, solo si tienes un número que buscar. Podría resultar también interesante buscar por Editor, que en realidad debería decir Editorial, donde encontrarás Editoriales sin fines de lucro, así como Editoriales comerciales, incluidas las llamadas Grandes Cinco. Las colonialistas y capitalistas de Grandes Cinco Editoriales comerciales. No las soporto, Juan Tífico. Sin embargo, la función más útil del sistema es la búsqueda por categoría o subcategoría, ya que podrás pedir al sistema que te muestre todas las revistas Diamante según tu área del conocimiento. El listado de categorías tiene amplias áreas del conocimiento, mientras que las subcategorías refieren a disciplinas más específicas. Si no encuentras tu especialidad en la lista de categorías, prueba a encontrarla en la lista de subcategorías. Volvamos a Categorías y seleccionemos Educación. A la derecha encontrarás un delimitador que puedes usar de ubicación, donde puedes seleccionar por región o puedes también seleccionar por país. También más a la derecha tienes un delimitador de idioma de publicación. Podrás ver la lista de idiomas y podrías delimitar el listado por idioma en que publica la revista. Si te interesa el factor de impacto, puedes hacer clic en la parte de arriba de la columna que dice FI 2021, que imagino se actualizará pronto y según cuando veas este video, podría decir un año diferente. Le damos clic dos veces para que ponga el factor de impacto de mayor a menor. Y ahí está ordenado por factor de impacto de mayor valor a menor valor. Vamos a abrir un resultado para comentarte la estructura de las fichas que tiene este sistema por cada revista. Si le damos clic al más, vamos a poder ver indicadores como por ejemplo el Site Score, que como saben es homólogo al factor de impacto, pero es el que aparece en el índice de Scopus. Uno similar es el SJR, que es el indicador de Simago. Nos dicen qué cuartil está en Simago, en cuáles índices está, en WOS, en Web of Science, en Scopus, el idioma de publicación español, tiene la licencia de publicación, y algo muy interesante es que en algunos casos incluye las semanas promedio entre el envío del manuscrito y la publicación. En el caso de esta, 45 semanas. Si te interesa mucho el factor de impacto y su posicionamiento en Web of Science, no nos dice cuál es el cuartil, pero nos dice cuál es el percentil que ocupa. Dice 68. Pues tendríamos que multiplicar 25 por 3, y eso nos daría 75. 75 para arriba sería el cuartil 1. Entonces esto quiere decir que es una revista que está en el cuartil 2, ya que el cuartil 2 iría desde 50 hasta 75. Finalmente, si haces clic en el título de la revista, te llevará a la página web para que verifiques si es una revista que admite textos como el que estás preparando y revises la guía para autores para enviar tu manuscrito a esta revista. Espero que este tutorial sea de utilidad como otra opción para que encuentres en cuál revista puedes publicar. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!